... Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos señoras y señores. Una semana más con ustedes, un jueves más, aunque ya saben que este programa tiene redifusión también en otros días de esta semana, sobre todo especialmente durante el fin de semana. Vamos a hablar de un tópico, se nos dice en muchas ocasiones que tenemos que gastar más, esa exhortación viene incluso por parte de quienes están al frente del Ministerio de Economía o el de Hacienda, que gastemos más porque es la única forma de reactivar la economía. ¿Es eso del todo cierto en el caso de España? Vamos a hablar de ello inmediatamente, en el día, por cierto, en el que ha fallecido la duquesa de Alba, supongo que algo nos dirá Rosa y el resto de los contertulios también de este asunto al acabar en la segunda parte, al menos, de nuestro programa. Lo que falleció ya hace tiempo es la vergüenza torera de los políticos, o de muchos de ellos al menos. Promulgan leyes que ellos mismos incumplen. Luego les contaremos cómo ha dimitido a la consejera de Bienestar en Asturias y cómo hay un diputado de foro, José Antonio Martínez, que incurrió en incompatibilidad al tener empresas suyas, propias, que servían, mientras es diputado, a intereses públicos. Vamos a hablar de todo ello inmediatamente. Ese es el menú que les presentamos para este jueves del mes de noviembre, con Diego Barceló, iniciando el programa. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, se dice continuamente eso, y parece de lógica, ¿no? Que si consumimos más, pues habrá una reactivación de la economía, pero mientras sigamos echando mano a la cartera y no sacándola del bolsillo, no será así. Sí. De eso podemos hablar, Abren. Sí. A ver, justamente, siempre se dice lo que tú decías, que para estimular la economía hay que estimular el consumo. Y es verdad que el consumo puede ayudar al crecimiento de la economía. Lo que ocurre es que antes de que haya un consumo, tiene que haber una producción de mercancías dispuestas a ser consumidas. Yo lo explico de manera muy simple con el siguiente ejemplo. Si nos dan dos caballos y nos dan una carreta, vamos a avanzar, siempre y cuando pongamos delante los caballos y detrás la carreta, porque si ponemos delante la carreta, no vamos a ir a ningún sitio. Con la economía, con el consumo y la producción, pasa algo similar. Antes de pensar en el consumo, tiene que haber una producción, porque si no podemos crear más problemas de los que intentamos resolver. Cuando uno va a la universidad y estudia economía, hace un curso de macroeconomía, y lo primero que hace el profesor en la primera clase de macroeconomía es escribir en la pizarra esto. Esto se llama la identidad macroeconómica fundamental. Se llama identidad porque esto tiene que ser igual por narices. ¿Qué dice esto? Que el Producto Interior Bruto es igual al consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. El consumo incluye el consumo público, el consumo privado, y las exportaciones e importaciones son tanto de mercancías como de servicios. En España actual, son datos anuales del 2013, dice, el consumo equivale al 79% del Producto Interior Bruto, la inversión al 18%, y el saldo de exportaciones e importaciones al 3% restante. Entonces, de aquí, de una interpretación, digamos, superficial de esta identidad macroeconómica fundamental, sale, dice, bueno, si nosotros hacemos crecer el consumo, que es la parte más gorda, el PIB tiene que crecer. Pero eso es una interpretación errónea, porque las cosas no funcionan así. Lo que en realidad nos dice esto es, que dada una producción, solo puede tener tres destinos, o se consume, o se invierte, o se exporta. Las importaciones vienen a ser una especie de variable de ajuste que nos permiten consumir e invertir mercancías que no se producen localmente, pero también es lo que nos permite consumir e invertir por encima de nuestras posibilidades, es decir, consumir e invertir por encima de lo que se produce en España. Si nosotros estimulamos el consumo y nos olvidamos de la producción, lo que podemos tener es que aumente el consumo y que al mismo tiempo aumente las importaciones. Como esto suma y esto resta, al mismo tiempo el PIB, que es lo que verdaderamente nos importa, quedaría igual. Y esto, que parece un poco raro, es lo que pasa, por ejemplo, con el Plan PIB. El Plan PIB tiene algunas ventajas, como, por ejemplo, renueva el parque automotriz, entonces los coches son más seguros, son energéticamente más eficientes, y también genera, en parte, producción nacional. Pero la realidad es que el 80% de los turismos que se venden en España son importados. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que aumenta el consumo, pero al mismo tiempo aumentan las importaciones. Entonces, el efecto final en la riqueza, en el PIB, es prácticamente nulo. Es decir, que a pesar de que el señor que tiene una concesionaria de coches gana dinero, el efecto macroeconómico general es muy limitado. Además, el estímulo al consumo tiene un problema que es el siguiente. Es como andar en bicicleta. Uno deja de pedalear y la bicicleta se para. En el caso del consumo, ¿cómo es? Uno estimula el consumo y el consumo crece. En cuanto para el consumo, en cuanto para el estímulo, el consumo también deja de crecer. Entonces, no es autosuficiente. Distinto es el caso de un estímulo a la inversión. La inversión es aumentar la capacidad de producción. Entonces, si hoy doy un subsidio para comprar una maquinaria, esa maquinaria va a producir más hoy, pero también el año que viene, y el otro, y el otro. Es decir, se autosostiene. Entonces, en definitiva, estimular el consumo por sí mismo tiene el riesgo de que puede aumentar la actividad muy poco y sí incentivar las importaciones. Que en definitiva sería la paradoja de que se estaría estimulando la riqueza de los países extranjeros. Es decir, de los países que producen las cosas que nos venden a nosotros. Ahora, si en teoría, como estoy explicando ahora, estimular el consumo tiene algunos problemas, digamos, algunos cuestionamientos. En el caso de España, es todavía peor. Porque España es, esencialmente, un país sobreendeudado. La deuda combinada del sector público y del sector privado ronda el 300% del PIB. Es decir, debemos tres veces lo que producimos en un año. Entonces, si una familia, una persona o una empresa están endeudados, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ahorrar. Entonces, para una economía, para un país, es exactamente lo mismo. Y entonces, el aumento del ahorro, que es lo que necesita España, es lo opuesto a incrementar el consumo. Esto no quiere decir que haya que bajar el consumo. En economía, aumentar el ahorro significa que la producción tiene que crecer más deprisa que el consumo. Entonces, en definitiva, lo que necesita la economía española ahora, sería estimular la producción. Que viene a ser lo mismo que estimular la inversión. Por lo que decía antes, que al estimular la inversión, se aumenta la capacidad de producción de este año y de los siguientes. ¿Cómo? A mí, de la manera que más me gusta, es a través de la reducción del impuesto a sociedades. Y eso se podría financiar reduciendo, asimismo, ayudas a las propias empresas. Entonces, uno haría un sistema mucho más eficiente y con un estímulo general, que es reducir impuestos. Pero hay otras maneras. También se puede, por ejemplo, quitar trabas a la producción, trabas de todo tipo. Y el ejemplo que siempre mencionamos aquí, una gran superficie quiere abrir un domingo y no puede. Entonces, así no se estimula la inversión en centros comerciales. Si los centros comerciales o los comercios en general pudiesen abrir cuando quisieran, automáticamente la inversión en centros comerciales sería más rentable y, por lo tanto, se estaría dando un estímulo a la inversión que no costaría ni un solo euro al Estado. Es más, el Estado se beneficiaría porque aumentaría la actividad y aumentaría la recaudación. Entonces, lo que yo le quiero decir a la gente que nos está mirando es que cuando un político le proponga aumentar el consumo como la solución a todos nuestros males económicos... Que lo hemos oído muchas veces. Que lo hemos oído muchas veces. Que le pregunte dos cosas. Uno, si ese estímulo al consumo es para consumir producción local o producción importada. Y la segunda pregunta es, ¿cómo tiene pensado hacer para que ese estímulo al consumo sea autosostenido? Si no le pueden responder ninguna de las dos preguntas es que le están intentando vender pescado poderido. Así de claro. Así de claro. Y esperemos que con la fórmula, además, se haya podido añadir claridad a lo que ha explicado muy bien Diego Barceló. En fin, señores, que nos vamos inmediatamente con otros asuntos porque además hoy tenemos invitado en nuestro debate en la tertulia de Ni Más Ni Menos que comienza dentro de unos instantes y con nosotros estará hoy Francisco García Cabrero que es el portavoz de Ideal Ciudadano. A la vuelta se lo contamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí estamos en esta segunda mitad, segunda parte de nuestro programa. Por delante muchos minutos para debatir la intensa actualidad tanto en Asturias, donde ya hay una consejera de Bienestar dimitida y un diputado que se supone que debería hacerlo porque ha cometido una serie de incompatibilidades al tener una empresa que suministraba, daba suministro a intereses públicos en este caso a los comedores de dos colegios y no solamente de eso les vamos a hablar también de la muerte, decíamos antes, de la duquesa de Alba lo que nuestros invitados quieran decir la lista de títulos de la duquesa de Alba era larguísima, dicen, ¿no? Más que la de la reina de Inglaterra. Bueno, vamos a hablar de eso pero además también del nacimiento de nuevos partidos porque tenemos con nosotros hoy a Francisco García Cabrero él ha estado ya en alguna ocasión aquí ya es bienvenido siempre en esta casa y ahora es el portavoz de Ideal Ciudadano eso que en alguna ocasión nos contaba de la posibilidad de crear un partido político es ya entonces una realidad. Efectivamente, aquí ya tuvimos ocasión de hablar hace unos meses que octubre o el otoño sería un poco la puesta en marcha de este proyecto que ya llevamos tiempo con él y así ha sido este lunes hemos comparecido ante el notario la junta directiva y hemos constituido Ideal Ciudadano como partido político para concurrir a las elecciones municipales y si puede ser también para las autonómicas O sea, esa es la idea el próximo mes de mayo cuando se convoquen para la primavera estar presentes Ahí estaremos ocupando nuestro espacio que creemos que existe aunque es un poco complicado pero ahí estaremos con nuestro proyecto con nuestro programa y buscando el apoyo de los ciudadanos de Gijón y de Asturias en general porque la pretensión es ir a más ayuntamientos en esto estamos Bueno, vamos a permitir que nuestros invitados se vayan presentando también y le hagan las preguntas que crean convenientes a Francisco ¿Qué tal Rosa? Hola, buenas noches Bueno, Rosa ya decía yo antes ¿Algo tendrá que decir de la duquesa de Alba? ¿Algo tendremos que decir? Algo tendremos que decir No es que haya mucho para decir porque bueno aunque es una mujer con una trayectoria enorme y siempre bueno pues decían que era una mujer libre y tal y yo siempre comento y creo que estaréis de acuerdo conmigo que claro, con la fortuna personal que tenía y con todo lo que tenía pues así es libre cualquiera cualquiera de los que estamos aquí iba a ser libre para hacer porque siempre decían que era esta mujer hacía siempre lo que le venía en gana Bueno, pues en la situación que ella estaba pues seguramente que todos haríamos lo que nos viniera en gana Saludar a Francisco que está de nuevo aquí con nosotros que nos va a contar bueno, todo el proyecto que ya nos habló de él en Germen y ahora ya pues ya está hecho ya está todo hecho ya han ido al notario ya tienen una estructura y espero que nos cuente pues que cómo va a ser ese partido y qué pretende Las cosas que efectivamente comentaremos un poco recuerdo y recuerdas que hace esos meses cuando hablábamos un poco de lo que iba a ser o pretendía ser o era en aquel momento y era ciudadano tuviste esa frase genial de que hombre la utopía sois unos utópicos pues efectivamente te dije la utopía con esfuerzo con trabajo con dedicación con gana se consigue claro se consigue estamos empezando y lo difícil viene ahora pero bueno hay un equipo hay un equipo sólido una gente que cree en el proyecto que cree en lo que estamos intentando construir y eso es lo importante un equipo compenetrado solvente con gana de trabajar unido eso es lo importante que haya un equipo que tenga ganas de hacer muchas cosas que no se estropee por el camino que es lo que pasa muchas veces en otras agrupaciones en otros partidos y que luchéis y peleéis todo lo que podáis y si podéis conseguir cinco concejales en Gijón mejor que uno por supuesto bueno vamos a seguir con las presentaciones de nuestros invitados habituales con nosotros también Gonzalo Botas que está manejando además ahí el no sé debe ser el código penal o yo de esto ahí me pierdo si si es el código penal porque la verdad que la actualidad viene muy marcada en estos tiempos por el por el código penal se mezclan muchos conceptos algunos erróneamente se habla de código de buen gobierno para evitar aplicar el derecho común es decir se siguen nos seguimos moviendo en lo que en lo que es el problema es decir en el privilegio que tiene un político para saltarse la ley de allí donde un particular no podría estas conductas que hablamos de buen gobierno que suponen una clara colusión de intereses entre el interés privado y el interés público pues resulta que ahora los políticos se les atenúa su responsabilidad para que tengan una salida más o menos decorosa en lugar de aplicar la ley que aplicaríamos a cualquier particular bueno y les presento también de nuevo a Diego Barceló ¿qué tal Diego? ¿qué tal Víctor? bienvenido por cierto no sé Francisco qué alusión querías hacer a lo dicho antes por Diego aprovechamos ya que le tenemos aquí sí efectivamente cuando antes Diego comentaba hablaba del tema del PIB y hablaba de la deuda que en España efectivamente tanto privada como pública pues pasamos de los 3 billones que se dice a prisa se dice muy a prisa y que no sé si en cuatro generaciones podremos pagar eso si no hay una quita importante si no nos va a costar mucho no venía a cuento de cómo centrándonos ya no en España sino en Asturias y en nuestros ayuntamientos pues están están todos en fase de aprobación de los presupuestos y mirando el Principado de Asturias que se acerca casi a los 4 mil millones de euros y que se dice muy a prisa hay que ponerlo en consonancia con la deuda con la deuda que en estos últimos años el anterior presidente del Principado la aumentó multiplicada por 5 y que está cerca de los 3 mil y pico millones de euros y cuando manejamos estas cifras yo no sé si nos perdemos porque en casa eso no no lo ingresamos nadie pero estaba yo mirando un poco la noticia ayer y digo bueno pues estos 3 mil y pico millones de deuda darían para hacer otro musel otro UCA y otro montón de chiringuitos que han hecho aquí en estos años los que los que los que gobernaron entonces la relación con la que quería enlazar con lo de Diego es porque un nuevo partido político como el nuestro y inmediatamente lo que se nos ocurre y lo que hemos hablado entre nosotros que somos gente común gente sensata gente que trabajamos bueno algunos jubilados pero bueno ya hemos pasado la etapa esa de trabajo que queremos ser como una familia normal y una familia normal tiene unos ingresos y cuando gasta gasta de forma ordenada no despilfarra ni se endeuda creemos y así lo hemos discutido y lo hemos comentado y creo que es voz populi que nuestros ayuntamientos y nuestros gobiernos regionales inmediatamente cuando les falta que fue lo que hizo el gobierno de dereces en los últimos años tiran de la deuda al margen de que con el presupuesto normal ya lo malgastan porque si vamos a ver todos los capítulos y empiezas a ver todo lo que sobra ahí la grasa que hay ahí pues encima todavía se endeuda enlazo entonces con que nuestro partido ideal ciudadano que además llevamos algún tiempo ya con esto discutido y escrito pues trata exclusivamente de eso trata de que nuestros ayuntamientos el de Gijón el de Oviedo el de Llanes el de Cangas gasten gasten bien y no se endeuden y por ahí va a ser un poco nuestra política la política la normal de la familia normal de un ciudadano normal si Diego alguna matización quiere hacer no no está bien en principio estoy de acuerdo digamos a ver tampoco quisiera ser dogmático antideuda pero eso es simplemente en el pleno teórico en el pleno práctico con el país está sobreendeudado lo principal es es desendeudarse yo creo que la solución al problema de la deuda pública y privada es el crecimiento porque al crecer la economía la deuda aunque se mantenga va a ser una proporción cada vez menor de la economía así que no veo una necesidad de una reestructuración ni de una quita porque más allá de que sería imposible porque estamos hablando de la deuda de todos digamos desde las hipotecas hasta la deuda pública entonces cada uno tendrá que sobrellevar su propia deuda lo importante es la economía por eso lo importante es lo que decía antes quitar trabas a los emprendedores a la gente que quiere generar actividad genuina y nada más no hay más atajos que ese a medida que crezca la economía el problema se está resolviendo pero si me permites si me permites y por supuesto tú sabes de esto bastante más que yo yo soy un ciudadano de a pie que me preocupo de leer y de informarme efectivamente la deuda esa de los 3 billones que está metida a la pública a la privada y a las empresas en estos últimos años en estos 3 últimos años la de los ciudadanos y la de las empresas ha disminuido claro pero se ha compensado con el incremento de la deuda pública en cambio el Estado ha seguido creciendo despilfarrando como sabes todos los días nos cuesta 100 millones la deuda que tenemos de intereses lo que pasa es es verdad lo que pasa cuando uno está gobernando se encuentra con que al mismo tiempo se critica la deuda y se critican los recortes entonces ese es el difícil equilibrio si dependiera de mí yo siempre digo lo mismo lo que hay que hacer con el presupuesto del Estado y con el presupuesto de todas las comunidades autónomas y de todos los ayuntamientos es lo que se llama un presupuesto base cero es decir revisar partida por partida un día estuvimos mirando aquí el ayuntamiento las partidas del ayuntamiento de Viedo y nos encontramos como por ejemplo una subvención a una organización que llamaba amigos de internet por 54 mil euros y ayudas y subvenciones que no tienen ningún sentido eso trasladado a la autonomía y trasladado al Estado nos daría ahorros muchas veces millonarios como el ejemplo de este muchacho Iñigo Guerrejón que muestra el despilfaro que hay en las universidades porque ese es un caso pero en la universidad de Málaga había 600 y eso es una universidad que hay creo que son 35 universidades públicas o sea son miles no digo que todas las investigaciones sean redundantes o innecesarias pero que ahí hay mucha grasa que cortar también entonces como decía un jefe amigo donde pongo el dedo sale PUS y entonces bueno el presupuesto cero presupuesto base cero que comentamos aquí en su momento y que parece elemental porque por un ejemplo pero que puede extenderse a donde quieras el ayuntamiento de Gijón tiene del orden de mil ciento y pico ONGs esto que decías de los amigos de internet y claro si empiezas ese presupuesto base cero empiezas a quitar que era lo que creíamos que se iba a hacer en este lo que pasa que cuando uno se pone a hacer esa tarea hay muchos intereses creados clientelismo este no que es amigo este otro no se llama clientelismo evidentemente bueno preguntas que queráis hacerle Rosa y Gonzalo pues yo quería preguntarle a Francisco su partido ideal ciudadano al partido que él representa aquí ahora mismo que actitud tiene frente a los trabajadores de la administración yo algo he oído como que su partido piensa que hay muchos más trabajadores públicos de los que se necesitan por lo tanto entiendo que igual son partidarios de me gusta que me haga esa pregunta como se dice que estos casos de despedir a personas o de recolocar quiero que nos cuentes un poco como lo veis lo tenemos muy discutido pero es que además está escrito y efectivamente cuando aparecimos en la prensa ahí el martes firmamos el lunes y efectivamente la prensa local se hizo eco de buena manera pero seguramente el redactor que entró aparte de lo que comentó con nuestra coordinadora Regina entró en la página web que tenemos y ahí pues interpretó y entonces es más nos vinieron bastantes llamadas y bastantes toques de atención porque en la nota de prensa ponía ideal ciudadano quiere privatizar la administración bien volvemos al sentido común volvemos a lo que conocemos hablando de cifras y se manejan así parece ser que en estos últimos años la administración central y autonómica ha crecido por el orden de un millón de funcionarios o de empleados públicos por distinguir eso en la época de Zapatero desde el fin del 2011 hasta ahora el número total de asesoría del sector público de total estado de autonomía ha caído en 400.000 personas es cierto pero noticia de estos días atrás en Asturias ha crecido otra vez ha crecido otra vez esto yo no creo que haya crecido es noticia de prensa de hace tres días lo publicaba hace unos días la prensa de hace tres días pero por seguir con esta cuestión no, no, no efectivamente no sabemos si sobran médicos o si sobran maestros o si sobran bomberos o si sobran no, no sabemos lo que sí creemos es que por la puerta de atrás ha entrado con el clientelismo que comentábamos antes mucho pseudo funcionario entonces no se trata y pongo un ejemplo conocido bastante en el año 79 en Gijón el número de empleados públicos no llegaba a 800 personas en total un ejemplo que conocí personalmente el área de informática eran 5 personas efectivamente ya lo que llevaban llevaban la contabilidad y la nómina bien hoy el empleo público incluyendo todas las empresas semiprivadas semipúblicas etcétera pasa de 3.000 personas Aceralia tiene una plantilla de 4.000 y pico personas entonces algo ahí no funciona bien y no se trata de despedir se trata de racionalizar y de que como tenemos escrito porque no es un invento ni algo que se improvise nuestro partido va a hacer hincapié en la medida en que pueda y llegue para que el empleado público ese que tiene una oposición y que tiene conocimientos y que cobra por ello que haga la gestión el trabajo que hoy se están arrogando los políticos concejales etcétera etcétera sin capacidad sin conocimiento por supuesto entonces no es despedir es racionalizar bueno una cuestión de que está deseando intervenir en eso de que tú hablas o de que estamos hablando ahora mismo ¿qué te parece o qué influencia puede tener o cuáles son las causas o si forma parte de lo mismo los recientes escándalos que estamos viendo de absoluta colusión de intereses entre la administración y los políticos entre los intereses públicos y privados de los políticos porque yo creo que al final debería ser eso la ratio o debería ser terminar con ello la ratio del ciudadano ¿no? como sigo con mucho interés y con mucho cariño hace un par de programas o tres hablabais aquí de la actitud del ciudadano anglosajón hablabais de la ética protestante pero también aparecía un país católico como Francia comparándolo con España nuestros ciudadanos nuestros políticos son distintos creo que dimitió un ministro portugués hace una semana por una tontería no a él no le pillaba por lo visto pero efectivamente se sintió responsable y dimitió ¿somos diferentes? o en esos países se aplica la ley y aquí sabemos que no pasa nada entonces personalmente o discutido así donde creemos que falla el asunto es en la separación de poderes ¿funciona la justicia en España? en mi opinión razonablemente bien razonablemente bien te lo digo en serio con convicción plena llevo temas particulares y temas políticos mi opinión es que funciona razonablemente bien es la mejor de las administraciones de largo a ver y lenta a ver pero con mucha lentitud a ver decía 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 Coture el maestro venezolano un gran jurista de principios de siglo que el tiempo se venga de aquello que se hace sin su consideración la justicia por necesidad y sobre todo tal cual está configurada en el mundo en el derecho continental va a llegar siempre tarde la justicia es un remedio frente a lo que ha ocurrido entonces la justicia no es el remedio la justicia es un remedio la justicia llega allá donde se produce una conducta que atenta contra la ley o que vulnera la ley mientras esta no se produzca la justicia no tiene que actuar entonces no es un problema de justicia la proliferación de causas de corrupción todo lo contrario es decir precisamente a lo mejor el atasco de la justicia tiene mucho que ver con ese trabajo yo precisamente no hablé de la justicia en general hablé de la separación de poderes y que como la justicia como la justicia se queja de que no tiene medios y como no tiene medios lo que ocurre en la práctica es que el ladrón el sinvergüenza el corrupto acaba saliendo por la puerta de adelante o la de atrás y no devolviendo entonces ¿funciona bien la justicia? seguro que hay seguro que hay muchos jueces o muchos fiscales honestos seguro que los hay la gran mayoría pero insisto el problema no es un problema de represión solamente de la corrupción es un problema de prevención es un problema de que propone y de al ciudadano porque el ciudadano desde un ayuntamiento no puede proponer una reforma de la justicia entonces que propone en la administración a la que llegue para evitar estos casos de corrupción porque entiendo que el sentido de un partido como diría el ciudadano es precisamente ese bien es decir que se limpie la administración terminando con los profesionales entonces ¿qué medidas o cómo que puede hacer el ciudadano para evitar eso? brevemente Francisco por favor quizá hable del tema de la separación de poderes y de la justicia apuntaste muy alto quizá pero porque al final llegas ahí porque ¿qué está ocurriendo? está ocurriendo que los políticos que mezclan sus intereses privados y públicos sin que sin que nadie sin que nadie separe eso ¿cómo lo separaríamos nosotros? desde el nivel de ayuntamiento y apunté un poco antes cuando Rosa me pregunto porque primero aparte de que son multitud sobran y un ejemplo inmediato de estos días es un alcalde que anda por ahí en un pueblo pequeño que no sé cómo se llama que está que lleva no sé cuántos años de baja y dijo él cuando le preguntaron dijo él no, no, yo no voy por el ayuntamiento pero funciona igual ¿por qué? porque efectivamente un ayuntamiento bien gestionado por los profesionales que están dentro le sobran casi todos los políticos y entonces nosotros en nuestro programa llevamos eso al adelgazamiento estorban los políticos estorban al margen de que efectivamente de acuerdo entonces ¿sobran en cantidad? ¿sobran en número? en cantidad y sobran no porque sea importante en percepciones decimos nosotros en un recalgo que tenemos que será que pongamos un poco en marcha con la campaña electoral que será como el compromiso de al ciudadano con los ciudadanos pues que decimos supresión por los representantes públicos de cualquier privilegio que no goce el resto de ciudadanos incluyendo especialmente las retribuciones económicas es decir no puede ser que un concejal llegue a un ayuntamiento y se fije en su sueldo al margen de que ahora está la nueva ley del gobierno está la ley que dice que no cambia casi nada la ley de las corporaciones locales asimilándolos a a subdirectores y no sé qué que tienen unos sueldos pues como los que tienen ahora y en número igual ejemplo al ayuntamiento de Gijón puede llegar a tener los 35 concejales con los sueldos de 60.000 euros no eso se va a cortar si llegamos nosotros se va a cortar en número y en retribución nadie puede perder dinero por llegar a la política pero tampoco tiene que llegar a la política para hacer dinero que parece ser que hoy es el objetivo de muchos y no solo lo que cobre sino lo que luego manipula lo que tú dices que estorba bueno vamos a hablar si queréis precisamente es que no he visto igual no lo he encontrado en una medida que yo creo que es esencial para te puedo ver el decálogo pero creo que no parece para eso que es la limitación de mandatos claro elemental limitación pero no lo he visto limitación irrevocabilidad bueno eso es básico pero yo creo que la clave limitación la clave es la limitación de mandatos añado y esto está escrito desde el año 2010 en nuestra web elección las listas electorales por la asamblea eso del dígito y el dedo que funciona en los partidos que es lo que lleva a la corrupción es lo que lleva a la corrupción la digitalización y la de hacerle la ola al que te puede poner entonces como cuestión fundamental elección por la asamblea de las listas electorales limitación de mandatos y revocación reconvocabilidad aunque hay un problema legal que no se acaba de resolver pero que parece ser que hay alguna solución porque como sabemos el acta pertenece al diputado o pertenece al concejal con lo cual si no se quiere ir ahí está el transfugismo que vemos todos los días bien alguna medida parece ser que hay y como la haya la incorporaremos bueno hablamos del caso de la consejera porque justo la semana pasada si recordáis Rosa hablábamos de la consejera y unas horas después de la grabación de este programa la consejera de bienestar social y exalcaldesa de Langreo dimitía por su participación en una empresa privada que resultó adjudicataria de varias obras en el ayuntamiento en el que ella estuvo y en el principado también bueno hay ahora un diputado de foro José Antonio Martínez empresario tiene una empresa de catering y además una televisión como es más que tele que ha incurrido presuntamente en incompatibilidad con su empresa esa empresa privada Rosa que da servicio al comedor de dos colegios de muchos más colegios da servicio a muchos colegios en Asturias en Siero concretamente da un montón yo a mí lo que me sorprende es que la rueda de prensa que han hecho digan que él había pedido compatibilidad y que en la junta se la concedieron yo ahí ya me pierdo es lo que dice foro también sí 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 es lo que dice yo me pierdo porque no puedo ahora mismo hacer ningún tipo de comentario al respecto de esto porque yo tengo que buscar información cómo es posible que este señor pueda pedir compatibilidad en la junta y diga que se la han concedido y que pasó todos los filtros y que sí él solicitó poder licitar con empresas del propio principado su empresa y que se le concedió yo quedo perpleja pero igual el caso de una consejera donde su empresa o la empresa con la que está vinculada directa o indirectamente contrata con la propia consejería con el caso de un diputado que tiene una empresa que contrata con la administración porque un diputado no tiene posibilidades de influir una cosa la consejería que tiene un presupuesto y dice esto hay que hacerlo y se hace con tal empresa y otra cosa es un diputado que puede tener una empresa y bueno yo voy a decir una cosa una frase que Gonzalo recordará de un conocido nuestro que fue diputado que siempre decía que sentado en una mesa con las banderas detrás se hacen muchos negocios y muy importantes si nos está escuchando pues sabe que es un homenaje si no me equivoco hubo una guerra una guerra de banderas cuando Foro llegó al Parlamento Asturiano con el PP alguien tenía el mejor despacho con las banderas más grandes el hecho de ser diputado puede abrir muchas puertas o sea no es lo mismo que Diego Empresario intente contratar con una empresa que un diputado intente contratar con una empresa para la administración que él representa o sea realmente es todo chocante yo no sé si es legal o no lo es yo no sé si ha incurrido en algo delictivo o no lo ha incurrido desde luego sí sé que lleva muchos años prestando ese servicio a los colegios asturianos y que se haya destapado ahora también da la sensación que es una vendetta o sea que estábamos todos muy tranquilos tú tenías lo tuyo yo tenía lo mío y el otro lo de más allá se destapa lo de la consejera y qué casualidad en la misma semana empieza o sea dices ¿dónde vivimos? ¿en Italia? ¿en Sicilia? ¿o dónde? creo que sin ninguna duda es decir los dos tenéis absolutamente toda razón es decir evidentemente no es lo mismo ni puede serlo alguien que no tenga facultades ejecutivas porque insisto es que alguien que tenga facultades ejecutivas y voy a volver a leer los artículos porque claro son tan claros que no podemos evitar leerlos porque al final aquí para que alguien una conducta de alguien encaje en el código penal casi van a tener que poner su nombre en el código penal para que no nos escapemos ¿no? es decir cuando Pepito haga no sé qué será un delito pero si lo hace Juanito no ¿no? el 439 dice la autoridad o funcionario público que debiendo informar por razón del cargo en cualquier clase de contrato asunto, operación o actividad se aproveche tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación directa por persona interpuesta en tales negocios o actuaciones incurrirá tal 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 es decir como tú tienes funciones ejecutivas tú no puedes contratar con tu propia administración so pena de o sea so riesgo de que se te encuadre en el código penal es decir es que encima luego la pena es una mierda ¿no? porque hablamos de de multas y y prisiones que no se cumplen ¿no? pero es lo mismo otra cosa distinta y tiene toda razón del mundo rosa también es la absoluta colusión de intereses es decir luego al final nos extraña que aparezca aparezca Podemos o Ganemos o su madre y diga es que son la casta es que actúan como si tuviesen derecho de pernada se crean leyes especiales para ellos para tener un marco de actuación en el que poder hacer negocios al pairo y al socaire de la propia administración pública y eso es lo que tiene que ser intolerable es decir habría que llegar a ese nivel de exigencia oiga absolutamente prohibido que cualquier autoridad tenga un solo contrato con la administración y no hay más es más está en los estatutos de foro esa prohibición yo quisiera saber ojo porque eso de algo sabemos de ello y en el código ético del foro está esa prohibición es que quería decir dos cosas una justamente eso simplemente lo que quería decir es que no me parece lo mismo el caso de una consejera que el de un diputado ahora lo que no quita es que no es prolijo ni aseado que contrate pero por otra parte y ahora termino es que esto digamos España no es el primer país en que hay un empresario que se mete en política y hay un caso por ejemplo el presidente el anterior presidente de Chile Sebastián Piñera era entre otras cosas el dueño o el principal accionista de la en Chile nada menos entonces fue elegido presidente ¿qué hizo este hombre? puso todas sus acciones todas sus empresas en manos de un trust en el que él no podía decirle ni mu entonces mientras él fue presidente él no tomó ninguna decisión entonces eso le habrá permitido contratar con el estado chileno sin ningún problema pero él no podía hacer nada entonces quiero decir que si se quiere hacer prolijo hay forma de hacerlo yo lo que preguntaba yo lo que quería preguntar es que me resulta curioso que eres empresario pero a la vez supongo que está cobrando como diputado de la junta no sé si la totalidad o ha pedido pues que lo liberen de un 20% no lo sé yo no sé si esto tiene trampa pero realmente éticamente cómo suena todo yo voy a coger el ejemplo voy a coger el ejemplo de Diego porque es muy bueno era el dueño o el principal activista de Lan Chile Lan Chile es una empresa que se dedica a volar si no me equivoco y trabaja con la administración y trabaja con particulares ¿cuál es el problema de las empresas de este señor? que es que el 90% de sus clientes es la administración entonces claro eso lo que no tiene es un pase es decir es como una empresa que se dedica a contratos públicos y a trabajar para la administración oiga usted no puede integrarse es que es lo que no tiene un pase compatibiliza su función de diputado con su trabajo en la empresa porque otra cosa es que diga tengo dedicación exclusiva como diputado y por la empresa ni paso yo el reto que les pondría a los periodistas es que investiguen porque eso es bien fácil y que comproben a ver cuánta de su financiación viene de fondos públicos o sea perdón de la facturación de las empresas de este señor que todos sabemos cuáles son cuánto viene de fondos públicos y cuánto viene de fondos privados y entonces a lo mejor ese día nos quedamos del rindo y entendemos qué es lo que está pasando aquí pues claro ese es el problema nosotros que alguien eventualmente trabaje con la administración y aquí pongo una pica en Flandes y defiendo porque me parece que en su día fue simplemente una torpeza y no tiene más a una persona que no es santo de media emoción que es que es Pelayo Roces no tiene nada que ver la actividad de de José Antonio Meléndez con el incidente que en su día le sacó a Nueva España Pelayo Roces respecto a eso ¿por qué? porque hablamos de una empresa que trabaja en el sector privado y en el público también porque hay mucha licenciación pública y hablamos de un contacto insignificante respecto de esa asignación ojo en la que él participó y no debió haber participado ¿de acuerdo? eso es otro tema pero las magnitudes también hay que medirlas estoy hablando de una persona que es que estoy convencido que el 90% de su facturación proviene de fondos públicos oiga es que no no hay por dónde cogerlo de todos modos Gonzalo no es delictivo pero no hay por dónde cogerlo de todos modos Gonzalo sea pequeñita la participación o grande esto es lo mismo que decir es que una noche invitado en un spa total son 200 euros no a mí me da igual que sea por 500 euros que por 500 euros he dicho que está mal he dicho que no tiene un pase ahora no da igual no es lo mismo robar un bocadillo que robar toda la producción de campo frío ¿vale? yo no sé cómo se resuelve esto desde el punto de vista formal con las leyes en la mano pero nuestro primer punto del compromiso ideal con nuestros electores dice erradicar o intentar de la vida pública toda práctica corrupta y o indecorosa y estamos hablando de eso no de cantidad ¿eh? efectivamente o de Pelayo podría parecer que era pecata minuta a ver es un desliz es una equivocación o será otra cosa pero quiero retomar no sé pero ese dato en concreto para mí ya digo que no sé pero quiero retomarla me parece que es casi casi anecdótico ojo probablemente pueda haber otras cosas de otras personas de lo de quien sea pero es anecdótico y es que no se parece en nada vivir de la administración y participar de la administración o vivir de tu empresa y accidentalmente participar con la administración que no debió hacerlo porque además no le hacía falta retomo esa situación es que a este le hace falta retomo esa situación que tú planteas de cuál es el porcentaje de facturación entre lo público y lo privado y si efectivamente una empresa que tenga una actividad comercial corriente tiene un 3 un 5 un 8 un 12% de actividad de facturación en la empresa pública y alguna relación es pecata minuta porque su 80% o 90% es la otra actividad ahí entraría lo que dice el problema es ese el problema es ese pero es que este otro lo que no puede es participar de la vida pública cuando efectivamente estás con una facturación por encima de un 80% un 90% bien y aquí es donde entraría otra separación importante cuando se está hablando de cómo los políticos son los que toman decisiones en cuanto voy a elegir en los concursos esos amañados menos amañados lo que pasaba con las cantidades voy a dividir este concurso en 50 y 50 para que no sé qué es decir esa práctica que al final es corrupta es la que hay que intentar erradicar de la administración impidiendo que los políticos tomen decisiones en las acudicaciones separando la administración de la política yo lo que quiero decir es si realmente y pienso que no tienen motivos para mentir cuando hacen una rueda de prensa y Foro ha hecho una rueda de prensa y ha dicho que este señor ha pedido compatibilidad para hacer estos negocios y el principado se lo ha dado ahí es donde yo quiero llegar la compatibilidad no puede ser ad hoc o sea no se la dan a cada una que la pide yo pienso no lo informará no no si 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 tu solicitas tu compatibilidad para ejercer tu actividad privada al tiempo que el otro al tiempo que siempre que no tengas exclusividad por supuesto por supuesto si la ha pedido y se la ha dado exacto ahí es a donde yo voy luego que es lo que pasa dentro de la administración pública para que se esté dando compatibilidad para estas cosas porque si es como ellos cuentan y yo pienso que no tienen por qué mentir en una rueda de prensa y decir que este señor ha presentado toda su documentación en su momento ha pedido compatibilidad y se la han dado luego puede hacer este tipo de negocios a lo que se ve con la protección de la junta y yo eso es lo que no entiendo entonces si le han dado la compatibilidad y en eso tiene razón no hay discusión no la hay efectivamente yo a donde quiero no 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 si la hay la discusión es la misma solo que el afectado no sería solo él sino también quien se la concedió es decir el problema sería igual del punto de vista formal en realidad no hay discusión política pero si la tiene que haber legal pero entonces yo vuelvo al principio donde yo estaba que es que clase de administración es esta o sea que vendetta es esta que surge el problema de la consejera y a renglón seguido si este señor había pedido compatibilidad o no surge todo esto o sea que estamos en vendetta permanente unos con otros esto es vergonzoso le iba a decir una cosa a Francisco el bueno si tal vez el primer paso para reducir la corrupción es reducir las oportunidades de corrupción y esas oportunidades de corrupción se reducen cuando el Estado en este caso lo que tú mencionas tiene menos contratos para hacer menos subvenciones para dar entonces hay menos y se pueden controlar mejor a ver efectivamente sabemos porque es práctica habitual que los políticos suelen remitirse a los técnicos que firmaron no sé qué estáis diciendo que a lo mejor esa compatibilidad se la algún técnico firmó y no espera espera bueno bien la mesa de la junta pero me remito a algo que está encima de la mesa en estos días que es el tema de la ampliación del museo el tema de la ampliación del museo parece ser por parte de los políticos del PSOE que son los que tienen más que tapar ahí que el problema está en toda la ampliación del contrato por culpa de la piedra que metieron de las canteras y de no sé cuándo cuando como está bien señalizado y está bien descrito el asunto empezó con la adjudicación la adjudicación del contrato del museo ya fue ilegal pero claro la mesa de la junta del puerto que como ahora pasó también estos días en Gijón con la alcaldesa que le dieron sopas con ondas porque ella se justificó con que lo que dijeron los técnicos el abogado del estado me valía les valía a todos por lo visto efectivamente seguro que todo el consejo de la junta del puerto firmó el contrato porque habría por allí un informe de los técnicos en los que decía que la empresa más adecuada con la mayor puntuación era esta cuando se sabe porque están ahí todos los datos que no era ni la más barata ni la mejor técnicamente ni la que ofrecía mejores condiciones ni la que estaba con el con el la que tenía además la propiedad de una de las canteras etcétera etcétera luego entonces el problema está en los técnicos que firman que los hay hay funcionarios o empleados o trabajadores públicos honestos y los hay que se prestan a todo eso lo hablábamos en el anterior programa bien nos quedan dos minutitos nada más le pregunto a Gonzalo muy rápidamente y porque es el tema de actualidad a nivel nacional y no queremos odiarlo tampoco la fiscalía ha decidido actuar contra el presidente catalán por lo del 9 n es eso lo lógico bueno parece que evidentemente si hay un acto delictivo la fiscalía debe actuar por otro lado puede ser apagar un incendio echándole gasolina a ver Gonzalo a mí lo que me sorprende es que nos dirijamos solo y la única medida sea vamos a maritar una crella por cuatro delitos que algunos de ellos serían en mi opinión cogidos por los pelos pero los serían con la literatura del código penal frente al presidente la vicepresidenta y nos olvidamos del artículo 22.2 de la constitución por ejemplo que dice que se declaran ilegales asociaciones con fines ilícitos o ilegales por lo tanto a partir de ese momento las asociaciones que participaron se tienen que declarar ilegales automáticamente y voy más allá se llama cooperación necesaria es que el presidente del gobierno y es que el ministro interior sabiendo que se va a cometer un delito mirando para otro lado abandono de destino han hecho actos sin los cuales no se podía haber cometido el delito y cuál es ese acto no ordenar las fuerzas de orden público que hagan cumplir la ley cuando sabes que van a delinquir esto es como si alguien dice mañana voy a trajer al banco de España y dicen vamos a esperar a que entre vamos a esperar a que entre y cuando entre le dejamos marchar y cuando nos lleve un kilómetro le perseguimos ahora mire esto es un chiste esto es un chiste si usted sabe que se va a comer un delito se va a cometer un delito porque usted tiene el consejo fiscal 24 de 25 diciéndole que eso es delictivo y que hay desobediencia y malversación y disrupación de funciones y hay prevaricación oiga impida el delito que su obligación es impedir el delito no ponga el problema en manos de un juez de eso hablábamos antes entonces ahora que sea la justicia oiga no es usted que tiene que impedir la comisión de delitos porque yo le pago para que usted evite la comisión de delitos a usted luego al juez le pagaré para que lo sancione pero a usted le pago para esto entonces usted el primero y se abren diligencias a esta gente al ministro de interior principal responsable y al presidente del gobierno segundo responsable también suplicatoria del congreso para procesarlos vamos hablando de lo mismo ¿qué va a suceder Gonzalo si el fiscal general en Cataluña se niega a obedecer a Torres Dulce? que luego lo quitan y punto es decir los fiscales el fiscal general el fiscal de sala son cargos de designación es decir ahí es designación pura es decir son los jefes las jefaturas fiscales las designa el fiscal general del estado en función de lo que él quiera pero no hay un concurso de mérito arreglado es decir cada fiscal cuando llega pone uno pone otro oiga que el fiscal jefe de Cataluña no más de caso patarragona a una fiscalía para ahí que los que están detrás lo mismo para uno para Mallorca otro para Cádiz otro para Huelva y otro para Cáceres ya está se acabó ¿dónde está el problema? exactamente que hay un pacto no escrito en el que la fiscalía presenta una terna y el presidente de la Generalitat o la Generalitat informa a quienes le gustan ya valió ya valió bueno nos queda tan solo un minutín así que lo último que quiera acertar Rosa de agenda o de lo que quiera Rosa que el pues poquito que comienza el festival de cine de Gijón pues como siempre el festival de cine de Gijón hay que participar de él hay que ver las películas hay muchísimas cosas y van a tener una semana intensísima en el Niemeyer tienen una obra de teatro que se titula Los Macbeth Macbeth que está basado en Macbeth como actrices viene Carmen Machi que es muy buena actriz y Javier Gutiérrez y lo único ya para acabar decir no es para este sábado es para el siguiente el 29 pero como el teatro Palacio Valdés tiene un aforo pequeño al que le guste Amancio Prada va a actuar en Palacio Valdés por si acaso se quieren comprar entradas bueno queda una semana y pico pero lo comento para que el que esté interesado pueda sacar las entradas porque el Palacio Valdés es pequeñito y yo creo que Amancio Prada merece la pena ir a verlo en un teatro reclamo la palabra para terminar para cerrar dos cosas una este sábado hay una manifestación en contra del gobierno por haber derogado no por no haber derogado la ley del aborto y haber derogado por abortar la ley del aborto exactamente el proyecto de ley os estará saliendo me imagino el teléfono al que podéis llamar quienes queráis ir desde Asturias hay plazas en los autobuses todavía o sea que llamad ese teléfono y luego también otra cuestión más este sábado el obvio de baloncesto hace una iniciativa para visibilizar la lucha contra el cáncer de próstata y el público que vaya al partido del obvio de baloncesto está llamado a portar bigotes ¿cómo bigotes? portar bigotes dejarse bigote las mujeres pones uno postizo los niños pones uno postizo para lograr visibilidad en la lucha contra el cáncer de próstata es una iniciativa promovida por un jugador del obvio de baloncesto curioso con bigotes obviamente el jugador evidentemente creo sospecho que van a jugar todos con bigotes bueno señores lo primero a despedir a nuestro invitado Francisco muchas gracias seguramente que no todo el tiempo que necesitaba me habéis permitido esplayarme espero que haya más ocasiones pero en fin gracias a todos gracias a todos tiene Francisco no sé si estáis de acuerdo conmigo aspecto de senador romano ¿a que sí? aspecto de senador romano bueno pues el senado creo que tiene que desaparecer porque es otra de esas cosas inútiles que hay en este país una más una más una más gracias a Gonzalo a Diego a Rosa y a ustedes que volvemos y les esperamos encarecidamente por supuesto la próxima semana para que estén de nuevo con nosotros en ni más ni menos hasta la semana que viene chau